Estamos con Saúl Ramírez de Moksha, bienvenido y gracias por llevar esta imagen tan bella. Pero por favor, platícales a las personas, ¿qué es lo que hacen ahí? Bueno, lo que hacemos en Moksha, que es un salón que tiene muy poco tiempo de haber abierto sus puertas, es trabajar con la imagen de la mujer, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres, pero en este caso, bueno, estamos hablando de la imagen de Sandy. Trabajamos de todo lo que es cortes de cabello, cambios de imagen, extensiones de cabello, maquillaje para algún evento especial, ya sea que a lo mejor tienes una comida con algunas amigas, bueno, vas, te pones más bella, te pones en nuestras manos, te sugerimos el tipo de maquillaje, de peinado que necesitas para algún evento, ¿no? Todo depende en base a lo que tú vayas a necesitar, o el evento al que tú vas a acudir. Hacemos también lo que son diseños de color en cabello, el famoso carey o el caparazón de tortuga. Tenemos cualquier variedad de diseños en color para el cabello, tanto en color como en cortes. Oye, dame tus redes sociales para que la gente te contacte. Ciudad de México y puedes también viajar, ¿verdad? Sí, tenemos paquetes especiales para atender a novias, quinceañeras, dentro del DF y fuera también. Hemos viajado bastante, afortunadamente, y nos pueden encontrar en Facebook como Moksha, en Twitter también Moksha, y en, perdón, la dirección es Emperadores 226 en la colonia Portales Norte. Muchísimas gracias por dejarme tan bella. Gracias a ti, señora. Bien, amigos, vamos a la siguiente información y volvemos. En mis recorridos matutinos por la ciudad de México, en las colonias de la delegación existe un denominador común, la alteración ilegal del uso de suelo, que en gran medida es alimentado por la corrupción, pero que destruye la armonía y la belleza de los barrios históricos. Escribamos una nueva historia para nuestra demarcación. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Pero a ver, platíquenos, escuchamos mucho eso, Pameo, de que los líderes del mercado, el presidente de los líderes, ¿qué es lo que hace el presidente de líderes del mercado? Bueno, esto surge a través de un movimiento en el cual las autoridades abusan en cierto momento de los locatarios. Entonces, los líderes que surgen de manera natural no tienen un conocimiento muy profundo de lo que es derecho, de lo que son cosas más técnicas. Yo representaba a una parte de un mercado, o represento a una asociación de un mercado, que es La Lagunilla. Entonces, estando en esas cosas de reclamo a las autoridades, pues había que hacerlo con bases. Y cuando se hacen los reclamos, empiezan los líderes a escogerme para que los encabece. Y a raíz de eso hicimos una asociación que agrupa a los principales líderes de los mercados. Díganme una cosa, licenciado Alfonso. Ustedes no se publicitan, más sin embargo, ¿qué van a hacer ahora con la tecnología que está entrando? Porque al final estamos viviendo una revolución total de la tecnología. O sea, ¿la gente está capacitada o piensan ustedes en capacitarse, por ejemplo, para vender por internet? Eso sería genial. Sí, estaría bueno. Miren, lo que pasa es esto. En realidad los mercados públicos vienen siendo centros de barrio. La gente se identifica mucho con ese centro de barrio y ahí es a donde acude. Acuden por muchas cosas. Acuden por ver a los vecinos, a los amigos, a veces hasta para ver las últimas noticias. Qué bien, qué bien. Oye, Pame. A mí me gustaría preguntarle, ¿habrá posibilidad o hay posibilidad en este momento de que los productos que encontramos nosotros aquí en el DF, en la Lagunilla, se pudieran comercializar fuera del DF? Bueno, en realidad sí se pueden comercializar. De hecho, viene mucha gente de provincia a surtirse a la Lagunilla. Hay varios mercados públicos en los que la gente se surte. Tenemos por un lado los mercados grandes que son de la Lagunilla, vienen también a la Merced, vienen a la Central de Abasto, vienen del exterior de la ciudad. Está por la zona, todos estos. Claro. Es muy interesante la información, pero como siempre se nos acabó el tiempo, pero luego lo invitamos otra vez. Muchas gracias. Gracias, Pame. Bien, amigos, pues el tiempo se ha terminado, desgraciadamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos próximamente. Gracias.